Eso, eso sí Predicaré, predicaré De tu evangelio predicaré Anunciaré, anunciaré Tu protagonista yo anunciaré ¡Estoy cantando! Predicaré, predicaré De tu evangelio predicaré Anunciaré, anunciaré Tu protagonista yo anunciaré ¡Eso sí! Señor, predicaremos tu palabra Anunciaremos, Señor, tu segunda venida ¡Dime quién viene! ¡Dime quién viene! ¡Y a su nombre! ¡A ver esas palmas! ¡Pueblo de Cusco! ¡Esa palma, Perú! ¡Con tu hermano Noé Rojas! ¡Y su herpa, el mensajero! ¡Lo que dices mi hermano Rafael Áviles! ¡Siempre por chica bueno quite! ¡Pueblo más arriba! ¡Brazos arriba! 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 ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Dime quién vive! ¡Se cansaron! ¡Seguimos! ¡Así que se pongan a ver a ver dónde están los jóvenes! ¡Seguimos! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Gloria! ¡Abre esas palmitas! ¡Arriba en las palmas! ¡Arriba en las palmas! ¡Arriba en las palmas! ¡Arriba en las palmas! Errante sin rumbo fijo Yo vivía en este mundo ¡A ver, cantamos! Errante sin rumbo fijo Yo vivía en este mundo Cansado y fracasado Sin su amor ni esperanza Cansado y fracasado Cansado y fracasado Sin su amor ni esperanza Pero un día cuando moría Y mi vida era perdida Pero un día cuando moría Y mi vida era perdida Levantando Cristo me dijo Hijo mío cuánto te amo Levantando Cristo me dijo Hijo mío cuánto te amo ¡Aleluya! Un día estuve perdido Pagando por el mundo Mi vida no tenía sentido Pero Cristo me dijo Hijo mío cuánto te amo Desde entonces todo ha cambiado Y por siempre me ha levantado Desde entonces todo ha cambiado Y por siempre me ha levantado Para caminar predicando Ya no triste sino cantando ¡Vamos todos! Para caminar predicando Ya no triste sino cantando ¡Vamos con gozo! Cuando Cristo levantó mi vida Ahora ya no ando llorando Sino ahora ando cantando Para mi Dios ¡Aleluya! Dime quién vive Dime quién salva Dime quién viene Y a su nombre ¡Vamos con gozo! ¡Eso sí! Predicaré, predicaré De tu evangelio predicaré Anunciaré, anunciaré Tu pronta venida Yo anunciaré ¡Eso cantando! Predicaré, predicaré De tu evangelio predicaré Anunciaré, anunciaré Tu pronta venida Yo anunciaré ¡Eso sí! Señor Predicaremos tu palabra Anunciaremos, Señor Tu segunda venida Dime quién viene Dime quién viene Y a su nombre A ver esas palmas Pueblo de Cusco Esa palma Perú Con tu hermano Noé Rojas Y su herpa El mensajero Lo que dice es mi hermano Rafael Aviles Siempre por chiqui Agua no quite Palmas arriba Brazos arriba Palmas arriba Brazos arriba Palmas arriba Brazos arriba Palmas arriba Brazos arriba Y a su nombre Y a su nombre Dime quién vive Se cansó Seguimos Así que se pueden saber A ver dónde están los jóvenes A ver ese grito De guerra Poder de Dios A ver esos palmitos Arriba Así alabando al Rey de Reyes En este cuarto aniversario De tu radio vida Vamos cantando Sútil y aquí fin yi Íctil Rúnaka Kami se lea A ver cantando Sútil y aquí fin yi Íctil Rúnaka Kami se lea A ver cantando Té amo, Té amo, Té amo, Cristo Té amo, Más kami se lea Té amo, Té amo, Más kami se lea Té amo, Té amo, Té amo, Más kami se lea Í絵 Rúnaka ¡Sé apalmitas! Señor Ma' finis, chayraico, Taitai Prúnaka El jeje ni cuánuco Prúnaka some pollonnen Señor offered Se lea y Yo Cuando dicen Amén Te amo, te amo, Cristo Te amo más que a mi vida Te amo, te amo, Cristo Te amo más que a mi vida Eso sí Bruna, jaco, se jaua Dios, niquita, se apetezpa Bruna, jaco, se jaua Dios, niquita, se apetezpa Pero haciendo la prueba Manamati, ya me he hecho Pero haciendo la prueba Manamati, ya me he hecho Eres dueño de mi vida Dueño de mis ilusiones Eres dueño de mi vida Dueño de mis esperanzas Te amo, te amo, Cristo Te amo más que a mi vida Te amo, te amo, Cristo Te amo más que a mi vida Esas palmas Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Dime quién vive Dime quién salva Así con besos Somos radio Arriba en las palmas Arriba en las palmas Arriba en las palmas Vamos arriba Brazos arriba Vamos arriba Brazos arriba Vamos con besos Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Así con besos Vamos Perú Ese grito de júbilo Ese grito de guerra Primicia Ahí se viene una primicia En este mundo donde vivimos La humanidad se va gozando La humanidad se va burlando con Cristo Como su vida fuera comprada Primicia 2014 Primero en busco A su nombre Estamos cantando En este mundo donde vivimos Todo parece de maravilla Esas palmas La humanidad se va gozando Como su vida fuera comprada Amor de muchos se va enfriando 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 Como su vida fuera comprada Dime quién vive, dime quién se alba, así con gozo Y en este mundo donde vivimos, todo parece de maravilla La humanidad se va gozando, como su vida fue más comprada Amor de muchos se va enfriando, amor a Cristo se va quedando Con Jesucristo se va borrando, como su vida fue más comprada Escúchalo Yo me iré, yo me iré, con mi Jesucristo, yo me iré Escúchalo Yo me iré, yo me iré, con mi Jesucristo, yo me iré Escúchalo Se acabará, todo sufrimiento se acabará Terminará, terminará, cuando Cristo vuelva, terminará Gracias Señor Dime quién vive, dime quién se alba, y a su nombre, y a su nombre Pueblo que vive